de la cuarta más artista, ¿ok? He entendido. Exacto, he entendido. Muy bien. Oye, ¿no estás en la parodia? No, fíjate que ya me dio, me dio como cosa, sobre todo la parodia política, me dio como cosa, ya la gente es muy reactiva. ¿Miedo? Sí, la gente es muy reactiva, y yo cuando hice la parodia, el privilegio de mandar, que fue el que creo que tuvo más éxito, la gente no era tan reactiva, no había redes sociales, no había tanta actividad en ese sentido, ¿no? O sea, y ahora me he fijado que cuando ya hablas de política, o ya haces este parodia política, son muy agresivos, ¿no? O sea, cuando tuve mi programa, incluso, si yo hablaba, tuve un late night por ahí, tuve, pues, si se supieron, tuve. Sí lo vimos, sí lo vimos. Sí, sí, sí. Alcanzamos a verlos. ¿Cuánto duraste? Yo llevo siete años, 668 programas contra 12. No, 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 trece. ¡Ay! Trece. Ah, trece, trece, trece. Ya sabes que entre más me la me crece. Entonces esto, este, a raíz de ese programa en especial, me empezó a encontraron mucha paranoia, y me di cuenta de que yo soy actor, de que yo soy actor, y que, y que me gusta la sátira política, me gusta muchísimo, siento que nos reíamos muchísimo de lo que sucedía, simplemente lo trasladábamos, lo trasladábamos a papel. Y era muy divertido. Porque era mucho de que hablar. Pero ahí me doy cuenta de que no solamente ya es un, así, a tu madre, ¿no? Sino ya es, vamos a ir por ti, este, voy a publicar la puerta de tu casa, te voy a secuestrar, voy sobre tus hijos, cosas, este, o sea, cosas que yo como actor, bueno, no vemos como actor, yo no puedo, o sea, no puedo, honestamente, me rindo ante esas situaciones, porque yo sé que perro que ladra no muerde, pero una amenaza de ese tipo. Sí, no está padre. No entiendo cómo si te amenazo en la calle, te digo, te voy a matar, si puede proceder a demandarme, y no por escrito, teniendo un pedazo de, de pruebas, no hagan absolutamente nada, porque yo denuncié en policía, en policía cibernética, y jamás me hicieron caso, y publicaron la puerta de mi casa, y pusieron en riesgo a mis hijos, y me tuve que ir corriendo por mis hijos a la escuela. Ay, no. Eso no lo vuelvo a vivir, Adela. No, claro que no. No lo vuelvo a vivir, y eso se lo dejo a la gente que lo sabe hacer, y que tiene el corazón para hacerlo en estos tiempos. En su momento, yo me divertí mucho, fue un programa increíble, conocí a muchos políticos. Claro, y. A todo, después que terminó el programa, como todo político, con todo respeto, ya nadie me pelaba, ¿no? A nadie me pelaba. Mándele, otro, otro, dos, uno. No, 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 es que me invitaban, y comía, y yo ya me sentía yo el próximo presidente. ¿Cómo? Claro. Ya estaba yo con mis poses, y todo estaba en las clases. Todo. Y nada, pues, este, pues también me di cuenta, ¿no? De que cuando, de muchas cosas que hay, y me dedico ahora a leer más, a opinar, ya, ya es mi cabeza, de tener un juicio propio de lo que sucede, soy partidista, yo estoy siempre con el público, y siempre lo estaré, porque esa es mi beta, tú lo sabes. Yo sé muy bien. Y, este, jamás me vendía ningún partido político, siempre me ofrecían que si en el PRI, que si en el PRD, que si en ella sabes, que si hagamos campaña. Yo leal al público, y creo que en estos momentos, eh, son muy agresivos, no puedo, y pues adhico al entretenimiento. Pero eres un gran comediante. Gran. Híjole, yo, yo, de verdad, no es porque estés aquí, yo te admiro mucho, y, y creo que eres el primero que me esté entendiendo, ahorita que estabas platicando de las amenazas de muerte, Adela, ¿cuántos mails de amenazas tengo? Ve, sin leer. Aquí está, aquí en rojo. Ah, pero. Espérate, cabrón, salió una chichona. Espérate, espérate. No, 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 mira, ahí está mi bandeja de entrada. 105 mil doscientos días. O sea, lo viví, lo que estás diciendo. ¿Y Andy lo ves? ¿Para qué? ¿Para qué? Pues este, te contaminas. Pero es una realidad, eh, hoy estamos viviendo un problema gravísimo, o sea, pero no solamente los artistas, los actores, la sociedad común y corriente que opina en redes sociales de manera honesta y social, también es víctima de las amenazas. O sea, ¿ustedes también? Bueno, el político, por supuesto, pero el ciudadano común y corriente que quiere emitir una opinión favorable hacia algún servidor público, entonces se convierte en el enemigo de todos los demás de las redes sociales. Entonces, sí creo que es un tema muy grave. Tiene razón, la policía cibernética tiene carencias gravísimas. Nosotros denunciamos en campaña algunas amenazas, sobre todo de un partido político en específico, y es muy triste ver que no pasa nada. ¿De cuál? Pues en su momento con Morena tuvimos problemas graves, o sea, el grupo que, no quiero decir, no quiero decir que es Morena, pero simpatizantes de Morena, en su momento atacaban fuertemente en redes sociales y no pasaba absolutamente nada. Había señalamientos. Y bajo el anonimato. Eran hackers rusos. Exacto. Que contratamos. Vamos a contratar hackers rusos. Oye, no te avientas la... Oye, no te guste. O no. La mañanera no te la avienta. No puedo, no puedo, me dan ganas de llorar. No te gusta la comedia o qué? Y sabes qué? Y sabes qué? Me gusta el esquema de escuchar al presidente todos los días. Es su estilo, desde que gobernó la ciudad. Claro, que es de gobierno. No sé por qué nos extraña, no? O sea, en realidad estoy viendo una persona que estoy tratando de hacer un cambio, no? Insisto, soy apartidista. Sí. Y creo que todos debemos estar más unidos que nunca como mexicanos. Hay mucha violencia, hay tiempos difíciles, los cambios no son fáciles, a nadie nos gusta que nos digan, sobre todo a los mexicanos, no nos gusta que nos digan lo que tenemos que hacer. Y cuando nos dicen, ahí repelamos, no? Y así somos. Es parte de nuestra cultura. Pero yo creo que los cambios vienen poco a poco, no? Como la televisión, que también está cambiando poco a poco. No puede ser de un. Ay, te encargo esto, cambia la televisión. No, no, no. Tenemos que acostumbrar al público, tenemos que trabajar con ellos y así también debe de ser suave, pero de repente si nos dejan Cayetano muy duro, entonces. No, pero si le va bien a este cuate, seguramente nos va a ir bien a todos. O sea, todos le deseamos que le vaya bien al presidente. Claro. Pero ya no me gusta opinar. Ahorita me solté. Nos da miedo, ya ahorita como están las cosas da miedo, eh. Opinar. A mí ya no, por eso es este nuevo cambio, este nuevo look del platanito heavy. Pero porque para darte licencias. Es que mira, les voy a platicar. Es para que piensen que es otro. Exacto. El que habló mal era otro. Y Adrián no lo saben.